Buenas noches a todos, gracias por estar aquí, mi nombre es Evangelina Díaz, soy Cell Master y pertenezco al Centro Educativo, impulsado por los líderes Eric y Margie. Bien, ese Centro Educativo es Atomy Latino Center, aquí mismo en Playa Tijuana. Bien, pues la verdad estoy emocionada, estoy emocionada de estar aquí, de poderles compartir. Hoy quiero compartirles una experiencia de vida y quisiera que cada uno de ustedes se diera la oportunidad de pensar un poquito, de imaginar o recordar si ya vivieron esa experiencia. ¿Qué sentirías si te dijeran que tú o uno de tus seres queridos tiene una enfermedad grave y a veces mortal, sin poder hacer nada? Eso me pasó a mí desde hace un año, teniendo ya síntomas importantes y ya visibles en mi cuerpo, pues mi esposo que es médico, mi médico de cabecera, mi doctor favorito, te amo, amor. Bueno, pues hicimos rápidamente trámites para todo esto, me hicieron estudios, que los estudios definitivamente salieron muy mal, lo reprobé. Y después de esos estudios, pues la decisión definitivamente de operación. Después de la operación, pues si alguien ha tenido alguna operación de matriz o varios y demás, ustedes saben que la verdad, aparte de tu condición sentimental, pues todo, hasta la piel se acartona, o sea, todo, todo, te va muy mal en todo eso. Y después de ahí, otra decisión importante, quimio o no quimio, decidí la quimio. Y la verdad que la primer quimio me fue súper mal, súper mal, yo sentí morirme. Después de esa quimio, la verdad que viene, me dijeron a mí, ¿se te puede caer el cabello? Tal vez sí, tal vez no, no lo tomé tan en cuenta, pero cuando alguna vez me estaba bañando, así, los cabellos así, puños cayéndoseme, la verdad que sentí, ahí me puse a llorar, me sentí muy mal y pues gracias a mi familia, gran valor la familia, a mis amistades, pues me levantaron muchísimo el ánimo y pues decidí raparme y lo que sigue, adelante con lo que sigue. Ya mi segunda quimio, normal, porque estuve reforzando bastante, desde la primera estuve reforzando bastante con productos Atomy, sobre todo con Jim y con Noni, estuve, porque ustedes saben que sube totalmente el sistema inmunológico y nos hace mucho bien, o sea, fue una gran diferencia, totalmente una diferencia. Y bueno, después de, ya mi tercera quimio, normal, y después de eso llego con mis estudios con el doctor y pues ya sabes, así como que, ay, estaba hasta respirando porque el doctor veía un, veía un, veía un, resultados y veía a los otros y yo así como, ay, qué va a decir y bueno, dijo, pues felicidades Evangeliana porque sus números están súper bien, o sea, increíble, cómo bajó, cómo bajó, mire, está en términos normales y pues le vamos a suspender las quimios. Y bueno, pues salgo de ahí corriendo, brincando, dándole gracias a Dios, una gran emoción y bueno, en todo este proceso de vida, pues, qué, qué les puedo contar de nuestra experiencia con Atomy, mi esposo que es doctor con tantos testimonios, con mi testimonio, qué les puedo contar de esto, simplemente le quiero decir, pues, gracias Dios, gracias por la vida, que me he caracterizado mucho por, desde antes, de hacerla, disfrutar la vida a lo mejor que pueda y ahora, pues, valoro todavía más la vida, gracias Dios y, pues, gracias a mi familia, a todas mis amistades, por ese, por esa facilidad que me hicieron seguir este procedimiento, gracias a mi esposo y, gracias, sobre todo, es increíble esta compañía, gracias a todos los que han hecho posible esta compañía, la investigación de todos estos productos que ayudan a tantas personas, que ayudan a tantas personas, gracias Satomy, gracias a todos los que han hecho esto y, pues, gracias también a ustedes, muchas gracias y buenas noches, gracias por su atención, buenas noches.